Quiere que haga un portal pa? Va para arriba Estas aqui En una zona Si Oh esta one shot, ese esta one shot Marco El negrito ese Necesitamos irnos RINGA 152 Nada mas para pasar a rojo Vamos, cojan aqui Oh le estan cayendo Le estan cayendo ¿Dónde esta el portal? Esta aqui abajo No lo veo Como que no lo vean elito mira el mapa Si, 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 si Ya lo vi No lo veo Alguien que me pueda dar like Oh jeo Oh papaa Porque cambie Cambie porque me quedé sin bal No tengo mucho Ya, ya, ya. Aquí están, aquí están, aquí están. Solo de arriba. Les voy a tirar el poder mío para allá. 41, dale, tíraselo para allá. Ah, no, no, tengo gente para allá. Ah, con 41 tengo. Con dos tiros te cambio el poder para que... Mira, viene, 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 viene. Está aquí atrás. Está aquí, está aquí. Está arriba, está arriba. Tíralo aquí, tíralo, tíralo aquí, tíralo aquí. Muestro, bajado, está arriba, bajado. Baje a uno que está aquí afuera. Míralo aquí, tíralo aquí. Muestro, necesito chiles de los grandes. Necesito chiles de los grandes. Ah, no, 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 tengo un Phoenix. Tengo un Phoenix. Pero necesito chiles de los grandes. Mira el chiles tiene. Tíralo, pero no te pongas nervioso. Tira el poder tuyo de la vida, Frank, la vida. Tíralo, apúrate. Gran elito. Necesito chiles. Se están tirando entre ellos. Es que más de arriba es un bolazo. Mira, aquí hay chiles, mira. Te marqué ahí. No, de los grandes, pero bueno. A falta de los grandes. Quedan ellos, quedan ellos y nosotros. Recarga. ¿Dónde están? Coge, Marco, coge, 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 coge. Coge. Cámbiamelo rápido. Cogele, suéltalo. No, no, no lo hace ya. Suéltalo. Esa gente se recargaron a hacer. Vamos. Los voy a tirar el poder para allá. Ya nos hay. Vamos a posicionarnos, que él les tira el poder. Dale, dale, dale. Yo les voy a entrar por este lado. Por aquí, Frank. Frank está solo, está solo ahí. Y los que no me van a matar. Le di, le di duro, le di duro. Ahí, sigalo, sigalo. Ellos tienen que venir para acá. Ellos tienen... Frank, ten cuidado. Están recarguándose. Están recarguándose. Sí, sí, sí. Están recarguándose que trae a mí. Buen, Marco, bien. Está arriba, está arriba, está arriba. Dale, dale, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí contigo. Mira aquí, mira aquí. Uno bajao, uno bajao, uno bajao. Queda uno. Están recarguándose. Están recarguándose. Dos bajao, queda uno. Está arriba, está arriba. ¡Fuera, tu vida! ¡Fuera, pocos momos, jodee! Buena esa, miente. Yo creo que yo me voy a matar a Nai. Mételes cloche a la risa esa. Sí, 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 yo me voy a matar. Papá, nos pusimos de finca. Yo creo que maté al último, creo. Sí, maté al último. Sí, al último lo mataste tú, yo lo toqué a Rossi. Papá.